Amigos y pueblos de Venezuela, felicidades por el gran logro cívico que están haciendo. Felicidades porque estoy convencido que van a lograr sacar al dictador de Miraflores. Porque acorralado solamente lo que hace es hablar disparates, censurar y sacar las uñas como hacen todos ellos. Un poco más, porque evidentemente todos estamos convencidos que ese hombre, ese tipo, es absolutamente un dictador con mayúsculas. Pasó de ser dictador suelo a dictador apoyado por la dictadura cubana, que en este momento son los que están llevando la batuta de cómo gobernar en Venezuela. Y evidentemente está no solamente percibiendo su espaldarazo, sino también que lo están asesorando. Y tienen a los cubanos penetrados en todas las esferas y en todos los lugares. Preparados incluso para reprimir, tal como hicieron en otra ocasión, que habían cubanos que fueron capturados durante las manifestaciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Evidentemente desde hace varios días salen desde La Habana vuelos, con destino a Caracas, desde la terminal número 5, con personal que está preparado y adoctrinado para hacer uso de la violencia. Porque estoy convencido que la Fuerza Armada Bolivariana venezolana no va a querer hacer eso con su pueblo. Porque evidentemente ellos vienen de allí, del pueblo, y sus hermanos no van a ser golpeados. Y se van a negar rotundamente a no acatar otra cosa, lo que sea lo que dice la Constitución. El CNE sabemos que está vendido, hará lo imposible por darle el voto a Maduro, pero ustedes tienen que demostrar, porque son más, que ha perdido. Ya Australia emitió su voto, el consulado australiano dio como ganador al mundo, el duplo de la coalición, el mundo María Corina. Para ellos es vergonzoso tener que perder de esa manera. Y sería la primera vez, Dios mediante, de que una dictadura de derecha es vencida por el pueblo, o sería la segunda vez, la primera fue en Nicaragua, que una dictadura de izquierda sería vencida en urnas democráticas por el pueblo. Porque por derecha, la primera que conozco, o al menos la que me viene a la mente, ha sido la de Augusto Pinochet, cuando en 1990 se dio lugar a la democracia en Chile. Así que, felicidades en la jornada, sigan adelante, no se dejen intimidar, tienen el apoyo internacional de todas las personalidades y del mundo entero. Desde mi plataforma, sí, soy partidario que gane el pueblo de Venezuela, pero que gane el pueblo de Venezuela de la oposición, porque todos son oposición en Venezuela. Los únicos que están a favor de los chavistas son los que han tenido prebendas y privilegios con ellos. Estoy absolutamente convencido de que nadie que esté viviendo en Venezuela en este instante apoyaría una dictadura así, porque evidentemente todos están afectados. Los enchufados son los únicos que les conviene que Maduro y el chavismo se mantengan en el poder. La peste del siglo XXI, como se rememoró en un documental en Netflix y que está alcanza en YouTube, para todos son los únicos perdedores. Han sumido un país en la pobreza, en la desgracia migratoria, en la desgracia de la miseria, en toda su extensión. Han quebrado una nación, han quebrado al país con la mayor riqueza petrolera del mundo y evidentemente han expoliado el tesoro nacional que en estos instantes se encuentra fuera del país. Gloria al bravo pueblo y estoy convencido que si no fuera por el uso cívico, van a sacar a esta gente por la vía que fuera posible. No se dejen amañar las elecciones porque estoy convencido que cuando ustedes ganen vamos a ganar todos los cubanos. Y además, muy pero muy cerca estaría la victoria nuestra también para arrocar a Canel, que en este instante se tiene que estar rasgando los paños porque evidentemente él sería el próximo. Cuba apuesta, la dictadura cubana apuesta por Venezuela porque con ella se le va todo un subsidio económico que por años han estado recibiendo y beneficiándose, lavando el dinero y juntos con los oligarcas del chavismo tratando de alcanzar fortuna con los robados. Yo se han ido reportando un crimen y te invito para que hagas tu derecho al voto en Venezuela. Recibe todo mi apoyo desde aquí, desde mi plataforma y que viva la libertad, carajo.